buenos días buenos días para todos please jueves 14 de abril nuevamente con ustedes a través del canal de youtube factores de poder avilarradionline.com y otras plataformas que retransmiten este programa, net noticias no siempre pero casi siempre caiga quien caiga CQC TV y también las plataformas de google, de apple y spotify bueno mis amigos, mi nombre es Ángel Monagas me encuentras en twitter, en instagram en tiktok como arroba ángel monagas me puedes escribir también al 561-379-5254 hoy es jueves 14 fíjense este programa lamentablemente no lo estoy haciendo en vivo porque compromisos laborales nos impiden estar y uno aquí tiene que pensar a mi me gusta hablar con la verdad con la verdad y es eso así como ese sol pues todos los días la luz el sol sale para todos y yo siempre la verdad frente de frente con la verdad la bendición es del Padre Celestial para todos y que la fuerza los acompañe hoy mañana y siempre así que si mañana de repente no hay programa unos días faltamos yo no puedo vivir solamente de esto yo no vivo de esto realmente esto es un voluntariado este programa al igual que los portales que nosotros dirigimos es un voluntariado de periodistas de comunicadores de gente que colabora ahora hoy les quería hablar de una bendita manía comunista de cambiar o sea ellos creen que cambiando los nombres van a cambiar las cosas todas yo recuerdo en la historia que todas las instituciones políticas experimentaron de la estoy hablando de la Unión Soviética y esa época antes del del cambio que sufrió después de Leonida Bresnet todos esos cambios que la perestroika trajo a un poquito antes los acomodados dirigentes comunistas empezaron a ver en la corrupción una forma fácil y sencilla de obtener beneficios la igualdad por ejemplo principio base de todo sistema se empezó a ver seriamente cuestionada por la utilización fraudulenta de la alta nomenclatura que empezaron a sufrir todos los bienes públicos todo funcionaba mejor y eso también ha pasado en Cuba para los miembros del partido no obstante cómo combatir ese fenómeno si se lo plantearon algunos comunistas en un país por cierto donde la prensa estaba al igual que como está pasando en Venezuela con algunos bemoles allí fuertemente controlada como está en Cuba las respuestas pues solamente podían venir de la alta esfera igual que ahora de la alta esfera chavista esas esferas por supuesto acostumbradas a no introducir grandes cambios no adoptaron realmente medidas de gran calado y los soviéticos como los chavistas hoy en día no tuvieron más remedio que adaptarse a la nueva situación sólo así se explican algunas cosas que vivió el partido comunista un gran número por cierto de analistas vio una cifra cifras importantes de cómo no había el compromiso ideológico doctrinario es decir estos comunistas terminan siempre siendo simplemente comunistas semánticos porque el comunismo realmente es una utopía hay muchos comunistas que son más yo diría que románticos que comunistas son son románticos hay gente en venezuela que creía que ser comunista era cantar las canciones de alí primera y otros grupos de izquierda y la foto de fidel y del che y las canciones del che y tania etcétera era una moda incluso algunos hacían comunistas para que los llamaran intelectuales y usaban anteojos grandotes y andaban así en esta pose ser comunista era ser intelectual hoy mentiras falsedades que crecieron alrededor de los comunistas el comunismo es irrealizable porque la igualdad no existe yo les voy a explicar un elemento porque la igualdad no existe si tú no trabajas tanto como yo porque tú vas a vivir mejor que yo pero el problema es que en el comunismo la alta esfera chavista no trabaja es floja trabaja para la maldad y vive mejor que los pobres que largan el peligro por eso yo debo decir esto los comunistas venezolanos son unos falsos comunistas porque ni siquiera son comunistas románticos son de puro verbo de pura palabra de pura movimiento labial no lo sienten no lo padecen ya quisiera yo tener ese comunismo que tienen algunos comunistas y socialistas venezolanos quien no quiere tener una tremenda camioneta un tremendo apartamento viajar andar por los mejores restaurantes de Caracas eso realmente se puede llamar no porque ser comunista usted puede ser comunista y disfrutar eso usted lo que no puede es ser funcionario en un país de gente pobre y usted vivir eso que haya comunistas en francia que tomen café de 8 dólares está bien porque en francia hay un nivel de vida aceptable igual en otros países pero los comunistas venezolanos no es una pose es un disfraz a eso les gusta el dinero más que a los adecos a los copellanos del pasado o a los mudistas o tanto como los mudistas porque los mudistas también aquí muchos se llaman socialistas comunistas pero no lo son eso es mentira repito es pura pose ellos usan una manía fíjense lo que hacen empiezan a cambiar nombre como hizo el charlatán Chávez ahí están las hijas así son ese comunismo que tienen las hijas de Chávez así me gusta a mí y los yernos de Chávez así me gusta a mí en Venezuela no hay comunismo eso es mentira ni siquiera comunismo romántico porque para mí el comunismo es un error es una tragedia basado en mentiras porque siempre va a haber desigualdades vaya a ver usted si el hijo los hijos de Fidel o el hijo de Fidel vive igual que el pendejo de la sierra o del oriente vaya a ver eso es mentira eso es mentira entonces ellos empiezan por la manía de cambiar los nombres entonces ya no es el Ávila ahora es el Guaraira Repano quien coño le dijo que era el Guaraira ese es el Ávila chico ese es el Ávila y así y así con todo empiezan a cambiar nombrecitos y tal porque ah porque ellos quieren ser más indios que los indios que los indígenas pues yo digo indios respetuosamente indígenas pero realmente en estos 23 años de tragedia venezolana han mejorado un ápice los pueblos indígenas y mataron 4 o 5 Yanomami y han explicado eso han justificado eso al menos han hecho justicia al pueblo Yanomami no vayan a ver cómo están en la Guaraira padeciendo sufriendo y así es una mentira entonces no porque aquí el valor de la raza indígena entonces ah porque entonces los españoles eran los malos imagínense se están metiendo en análisis histórico a 500 años atrás están como el chistecito del hombre que se encontró un español y le cayó a golpe y lo paran otro y chico pero por qué le estás cayendo a golpe a ese pobre español porque ellos nos cambiaron espejitos por oro pero eso fue hace más de 500 años pero yo me enteré ayer así están estos chavistas así están entonces pero fíjense lo del cambiar los nombres es una mentira porque todo lo de estos comunistoides venezolanos estos delincuentes venezolanos que en mala hora dirigen el poder es negocio es buscando el billetico vayan a ver ustedes cómo viste Pedro Carreño vayan ustedes a ver yo no digo que no haya opositores iguales que ellos si los hay hasta que me venga yo nosotros somos caiga quien caiga y entonces ahorita inventaron voy con esta nota no ya van a ver lo que les quiero comentar perdonen ustedes acá cambiaron entonces acá el escudo de Caracas ya no va a ser Santiago de León ahora es el nuevo escudo de Caracas seguir el ejemplo que Caracas dio 1810 1811 nuevo escudo de Caracas y así están cambiando todo en Caracas saben que es esto para que lo sepa un negocio aquí el gran negocio de cambiar los símbolos una manera de justificar un dinero que van a obtener de la imprenta de todo el cambio de imagen allí hay billetico en dolarillos porque ellos hablan del dólar pero a todos les gusta el dólar esto es un gran negocio es una mentira utilizan no que estamos cambiando los símbolos de la historia porque los así estaba el loco de Willy Casanova en el Zulia queriendo cambiar también los nombres de todos y de las avenidas y hasta el de la basílica lo querían cambiar y el nombre de Maracaibo entonces le quitaron de la fundación le quitaron lo de Ambrosio Alfinger el alemán todo es negocio para meterse en el billetico de los sellos de la papelería es un negocio todo lo que hacen estos bichitos es un negocio redondo vayan ustedes a investigar las empresas que están involucradas aquí a quién pertenece a quién responde de quién son averigüen 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 ustedes para que vean y se queden sorprendidos y entonces hoy el el ayer perdón el payaso de Nicolás ofreciéndole miren lo que le está ofreciendo a los pensionados es que uno lo ve y uno dice ay pero qué bueno qué bicho tan bueno miren ustedes para ver tenemos que seguir recuperando de manera sustentable el salario las tablas salariales y los contratos colectivos dimos un primer paso ahora sustentado sustentable controlando la inflación cosa difícil en los tiempos de ahora ustedes ven que Estados Unidos y España tienen ahora índices de inflación el doble de Venezuela qué les parece se les devolvió la maldad se les devolvió la maldad de la guerra económica aquí hay varias mentiras tenemos que avanzar en la recuperación de la seguridad social estoy preparando para el primero de mayo un plan especial para recuperar la capacidad adquisitiva de los jubilados las jubiladas los pensionados y las pensionadas que tanta rancha han pasado en estos años de guerra económica porque él está justificando toda la tragedia venezolana por la guerra económica y antes de la guerra económica que había porque es mentira lo de la guerra económica esto nada más que existe en el cerebro de él como el bloqueo cubano y entonces esto ahí se anotan algunos payasos opositores Venezuela está mejorando cómo que Venezuela está mejorando vayan a ver cuánto gana un pensionado pero es que si le ponen a mil dólares la pensión no sirve porque entonces todo sube a mil dólares y entonces él viene y dice una ofensa a la inteligencia comparar la inflación venezolana con la de Estados Unidos o la de España por Dios dos fenómenos dos fenómenos completamente distintos empezando porque los organismos que auditan las economías son serios no como el Banco Central de Venezuela que es un organismo político no tiene auditoría no tiene seriedad no tiene credibilidad y que la inflación vayan a ver cuánto es la inflación interanual en Venezuela vayan a ver distinto es lo que está pasando en Estados Unidos producto de la tragedia del COVID y hay un grave problema de que no hay personal en Venezuela hay personal miren miren esto miren la tragedia de Venezuela o sea porque él habla como si la economía venezolana yo quisiera que él este payaso viviera se fuera a vivir en la urbanización San Jacinto la de Maracay o la de Maracay con un sueldo le voy a poner de un profesor universitario para que no vaya tan golpeado y que trate de vivir y que tenga un carrito y que trate de echar gasolina a ver si puede hablar de esa manera porque ya el maduro pobre de los cerros que cobraba por ser guardaespaldas hasta de Eduardo Fernández fue guardaespaldas miren miren esto que me envió un amigo José Armando allá de Dala lo más importante de la revolución venezolana un gran logro de la revolución venezolana fue lograr que una persona que lava platos en Miami le envíe dinero a su hermano que es un científico y profesor universitario en Venezuela porque el problema es que en Venezuela no han medido la inflación en dólares si las cosas están en dólares pero usted gana que en Bolívar y lo que cuestan las cosas en dólares todo el mundo tiene para pagarlo pregunto yo pregunto entonces fíjense cómo manipulan cómo miente este señor de verdad y aquí está de nuevo aquí está Maduro promete un plan para recuperar la capacidad adquisitiva de jubilados de él es electricidad payaso presidente de él es electricidad los que somos hipertensos diabéticos nos morimos del calor yo no yo no estoy en Venezuela pero lo viví también en Venezuela yo también cuando estuve allá porque tengo muy poco acá también viví los apagones ustedes no saben el sufrimiento para un hipertenso la luz está yendo hasta 15 horas al día entonces sale por allá un payaso no a mí no se me va nunca o a mí se me va poco porque siempre hay el jalabola el estúpido que siempre opina así creyendo que los demás son pendejos vaya a recuperar los hospitales caer en un hospital es una condena a muerte en Venezuela no hay nada pero nada ayer nombraron a director del hospital universitario de Maracaibo sin recursos lo único que hay es mística del personal lo reconozco pero más nada ahí no hay nada y no hay ni gasa nada no hay nada cómo se va a mejorar la capacidad vaya cuánto cuestan las medicinas a ver si todo el mundo las puede comprar las medicinas cómo miente cómo miente de verdad otra información que también les quería comentar el departamento de estado de Estados Unidos denuncia condiciones críticas de la salud de presos políticos es que no debe haber presos políticos cómo se va a ir a un diálogo con presos políticos y están en las peores condiciones yo a veces no entiendo estos organismos internacionales y aquí hay otra información Paraguachón y Falcón los destinos más demandados por los por los maravinos en Semana Mayor claro Paraguachón es Colombia Paraguachón venezolano pega con Paraguachón colombiano el venezolano que se está yendo fundamentalmente el suliano aquí en la plaza en un parque del Doral llegaron venezolanos ahorita llegaron a Washington enviados desde Texas también un lote de venezolanos el venezolano la única salida que sigue encontrando per sécula seculorum son los aeropuertos y las alcabalas o el mar no tenemos no tenemos ya nada que envidiarle a los balseros cubanos y aquí dice aquí lo trae miren versión final llegó a Washington un antobús con demandantes de asilos venezolanos lo fletó el gobernador de Texas que no está de acuerdo con la migración y se los mandó a Biden a Washington policías en la guaira recibirán un porcentaje del cobro de multa miren esa medida es una locura porque ahora van a cobrar van a andar porque eso va para el bolsillo de ellos pero igualito lo hace igualito lo hace la matraca no ha cesado en Venezuela la de las guardias la del ejército hasta los oye cada usted para eso es eso es un mal en Venezuela una cultura que no ha cambiado que no hay gobierno que mejore en eso son los temas que tiene que estar la oposición venezolana y siguen como dan el día de las madres y el universal mire la noticia de hoy plan especial entonces los pobres pensionados aquellas colas para recibir esas cuatro lochas que no les alcanzan para comprar la receta completa el pitazo por su lado el pitazo por su lado señala bueno algunas que ya comenté en Caracas un camión de laseo se quedó sin freno se quedó sin freno y dejó tres lesionados hoy que jueves un poquito como el chiste hubo un incendio en Miranda el municipio Miranda del Zulia y un tremendo incendio en la petroquímica y todos los cuando llegaban los bomberos y no podían apagar el incendio decían llamen a los bomberos de la rita venía otro organismo a tratar de apagar el incendio y no podía llamen a los bomberos de la rita y venía otro organismo a tratar de apagar el incendio no llamen a los bomberos de la rita bueno por fin el alcalde se cansó y llamó a los bomberos de la rita todo un chiste o una anécdota pues yo no soy muy bueno contando chistes y llegaron los bomberos de la rita derribaron la primera cerco perimetral de seguridad el segundo el tercero rompieron la cerca casi encima del incendio y apagaron el fuego porque llegaron encima del incendio entonces llega la prensa entrevistando a los bomberos oye ustedes son los héroes los héroes que le piden ustedes que piden para el cuerpo en reconocimiento a su trabajo y entrevistan al capitán de bomberos y dice que nos arregle los frenos así están los organismos en Venezuela estos son los camiones del aseo pero ustedes se asombrarían las patrullas no tienen gasolina no tienen aceite las motos tienen que negociar con los comerciantes trabajan le dan seguridad a los comerciantes para obtener muchos beneficios están en el desespero prácticamente amén de los sueldos y salarios de miseria que reciban entonces tienen que recurrir a la corrupción igual que los fiscales los alguaciles los jueces la bandolera por eso era que cobra pero se pasaba porque les quitaba 50 mil dólares el bandolera andrade la jueza del Zulia se pasaba de verdad entonces y aquí está los caraqueños se quejan del aumento de precios de los alimentos en dólares en dólares y aquí tengo otro videito que les voy a colocar ah bueno ahora Ricardo Sánchez no yo había visto pero ahora Ricardo Sánchez es agricultor o no sé miren miren ustedes yo casi que me trago el cuento de verdad hay otra resistencia a la planta y esto se hace aquí pero más que un valor de mercado es decir que tú eres una lógica de ingresos a la institución de educación universitaria o a la unidad de producción entonces por ejemplo ¿qué está pasando con la gente de chela holandesa? a los ganaderos aquellos ganaderos en el Andra Pobre país hermano cuando este tipo ahora hace no 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 bueno ese se graduó suma con 10 o con título chimbo porque no le creo ni en el tipo y aquí está lo que le puede pasar a Colombia ojo Colombia esto es un consejo escuchen vean ustedes este video lo voy a resumir acá véanlo ustedes esto fue cuando entrevistó a Chávez esto fue cuando entrevistó a Chávez muchísimas personas en el exterior hay gente que le tiene miedo sabe eso no sé por qué bueno primero dicen que no es demócrata usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años claro que estoy dispuesto a entregarlo no solamente después de cinco años yo he dicho que incluso antes porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera mucho más auténtica claro él tuvo una democracia verdadera mucho más auténtica porque llenó el CNE de chavismo el TSJ de chavismo y se sometió a un referendo dirigido por chavistas ya ustedes saben la historia por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco un fracaso o cometo un delito un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años yo estaría dispuesto a hacerlo nacionalizaría algún medio de comunicación algún medio no basta con el medio de comunicación que tiene el Estado y el Estado tiene el canal 8 en la zona de televisión hay que repotenciar y dijo que no era comunista la van a ver los demás canales yo tengo las mejores relaciones con ellos con los medios de comunicación deben seguir siendo privados más bien estamos interesados en que se amplíen no hay intención de nacionalizar absolutamente nada no absolutamente nada incluso hemos visto nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas agricultura agroindustria petroquímica industria gasífera todo lo que es en el desarrollo del país que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo yo no soy el diablo yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina de Norteamérica y del mundo entero la última pregunta la última pregunta de Cuba es esta para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura si es una dictadura si es una dictadura pero no puedo yo condenar a Cuba sabe hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer su propia historia yo no puedo desde Caracas sentado aquí empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo ese video lo están usando en Colombia para acusarlo a usted de que usted va a hacer exactamente lo mismo que Hugo Chávez este es Petro con una diferencia Petro es verdaderamente mucho más inteligente y más preparado porque Chávez lo que él era un pantallero era un charlatán este no este viene de la guerrilla este está muy claro este es un comunista auténtico este era un delincuentón entiende que hizo rica a su familia a sus amigos empresas de seguros etc usted cree que Hugo Chávez fue un dictador usted lo admiraba a ver primero que todo creo que muchos presidentes te ven a ver que has entrevistado te han dicho que ese era su único periodo y la mayoría te han cumplido él no me cumplió él mintió él es el único quizás o pocos no te han cumplido pero la mayoría sí y en segundo lugar en Colombia eso se ha respetado solo un presidente varió la constitución y ahí se mete oído Colombia oído Colombia sigo a ver si me queda acá un videíto que mostrar ah bueno este es el agua miren ustedes este es el agua que comenzó a llegar a algunos sectores de por la mar donde dicen que yo quisiera que los turistas pidieran agua del tubo como se hace en muchos países que se toma agua del tubo vean el agua que está recibiendo el margariteño esta será la misma agua que toma el gobernador y que toman los alcaldes pregunto yo vean ustedes el agua o será que no debe ser que es Nesti y nosotros creemos que es agua o agua de tamarindo digo yo y mire este aquí le da un consejo a los a los a los que siguen a P dice acá ah bueno esto lo pasé ayer quería mostrarles acá otra información me ver eso es todo acá no aquí había una que les quería mostrar a mí me da risa porque dicen vanesco valga el comercial para ello aumenta el límite de retiros por cajero un tomate primero el peligro que representa usar un cajero y la cantidad que dan ustedes se echaría a reír igual que el límite de las tarjetas de crédito eso no alcanza ni para tomarse un café ni para comarse un no sé si todavía los venderán una arepa de reina pepia no alcanza para comerse con eso que están pagando de verdad que no bueno señores hasta aquí nos trajo el autobús pero cierro con esto aún no está clara esto la salida de luis yusti lugo los medios internacionales no así los de venezuela no lo reflejaron dicen que está vinculado a lexado todavía no hay una explicación de la salida de esto gracias por cierto al interinato su papá es un hombre muy conocedor de petróleo él también pero no han explicado y mientras el que calla otorga pues entonces le otorga beneplácito a todo lo que se dice así de sencillo así de sencillo queridos amigos no si si podemos mañana estaremos al aire nuevamente con ustedes me disculpan lo malo y por hoy es suficiente feliz día para todo que la fuerza nos acompañe y las bendiciones del padre celestial y las bendiciones Gracias.